...2, el último de penal, y Salazar el último de downtenis. Estamos con el repaso del fútbol ecuatoriano, la fecha número 9, el primero. Melec frente a Aucas, 4 a 0. Carlos Juárez, anotaba el primero, es argentino. Después llegaría Caviedes con el segundo, Carabalí y Caviedes con el último. La Liga Deportiva Universitaria de Quito venció 4 a 0 a Delfín. ¡Gracias!